Música Permitido estacionar TV está en el local de Martino para hacer una nota muy especial Porque si viene una nueva edición de la retro fiesta Y ahora vamos a conversar con él, con Hernán Iramayn Que nos va a contar todos los detalles Hernán, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Nico, todo muy bien, ¿vos? Muy bien, muy ansioso también por lo que va a ser esta nueva edición de la retro fiesta Si, realmente bueno, increíble, se viene un show bárbaro Un sueño de hace muchos años que hoy realmente después de mucho tiempo lo podemos concretar Que es el show de Vilma Palma de Vampiros Una banda que en lo personal es una de mis preferidas Y bueno, está Vilma Palma de Vampiros en Tucumán el sábado 26 de agosto Y además ya generó, bueno, muchas ansias en la gente Es increíble la cantidad de anticipadas que ya se vendieron Realmente es histórico lo que nos pasó con las anticipadas Nunca pensamos que la gente se iba a volcar con tanta anticipación a comprarla Evidentemente es una banda que gustó Es un show que cuando lo anunciamos generó muchísima expectativa en la gente Y además le contamos a la gente que en la fanpage en Facebook Tenemos un gran concurso para que todos participen Sí, claro, hicimos un concurso para aquellos que obviamente compren su anticipada Para participar del sorteo tienen que sacarle una foto a su anticipada Donde se visualice el número de anticipada Y postearla como un comentario a la foto con el número de anticipada Y automáticamente van a empezar a participar por un sorteo de un CD Más un DVD de Vilma Palma de Vampiros Autografiado por Mario el Pájaro Gómez Que es el cantante, la voz líder de Vilma Palma Las anticipadas para quienes no la compraron Pueden hacerlo en Café de París Que es en 25 Mayo, esquina de Santiago El bar que está justo ahí en la esquina Que está abierto a las 24 horas Un detalle no menor Si no pueden hacerlo en Artino Multimarca Acá en San Martín 667, local 17 En Nace Equipamiento Deportivo Mendoza 408 En Juliana López, Solario Unipeluquería Rivadavia 480 o Virgen de la Merced 480 Como quieran llamarle Y camino a Yerbabuena Tenemos en el Cámar Deportes Outlet Que inauguró hace poco En Avenida Belgrano, esquina de Anfunes En el complejo que está ahí En el local G Ahí en el Cámar Outlet También pueden comprar su anticipada Y en Yerbabuena en dos lugares En Junior B Y van por Avenida Conquija Esquina en Sorena En el Paseo de Comprasel, Solar Y si van por el lado de Presidente Perón En la calle Moreno y Mozart En el bar Barcelona Resumiendo, Hernán ¿Cuándo es la edición especial De la Retro Fiesta en este 2017? Bueno, la próxima edición De la Retro Fiesta Es el sábado 26 de Agosto A partir de las 23 horas En Salón Terrazas de San José Avenida Presidente Perón 2400 Yerbabuena Con un show único Exclusivo E increíble en Tucumán Vilma, Palma Eva, Piros Y les recordamos algo más El que no pueda comprar su anticipada Puede comprarla esa noche En la puerta A partir de las 23 horas El que quiere comprar la anticipada Con tarjeta de crédito Puede hacerlo desde su celular Bajamos la aplicación al teléfono Que se llama Retro Fiesta Vamos a comprar la entrada Y ahí la pueden comprar A través del sistema de mercado pago Y la pagan con cualquier tarjeta de crédito Si viene una nueva edición De la Retro Fiesta Y la vas a ver en exclusiva A quien permitió estacionarte bien Séptima temporada Chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!